Vamos que la muevo toda, este es mi ritmo Porque sabes una cosa, de grande soy viciosa Vamos que la muevo toda Vamos que la muevo toda Viciosa, 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 viciosa Ese es mi ritmo Quiero moverla toda Ese es mi ritmo Ese es mi ritmo Ese es mi ritmo Viciosa, 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 viciosa Vamos, 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 vamos que la muevo toda Vamos, 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 vamos que la muevo toda Vamos, vamos, vamos que la muevo toda Ese es mi ritmo Se me calienta la chichi Ese es mi ritmo Se me calienta la chichi Ese es mi ritmo Se me calienta la chichi Ese es mi ritmo Ese es mi ritmo Ese es mi ritmo Se me calienta la chichi Ese es mi ritmo Ese es mi ritmo Se me calienta la chichi Se me calienta la chichi Se me calienta la chichi Se me calienta la chichi